Gracias a la colaboración entre la Biblioteca Arturo Agüero Chávez, el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer y el proyecto Exposiciones y Asesorías Plásticas Curatoriales de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, este año se gestionó una exposición de dibujos y bocetos del reconocido artista e ilustrador nacional Juan Manuel Sánchez. Vicente Alpizar Jiménez, encargado del proyecto Exposiciones y Asesorías Plásticas Curatoriales, explicó qué diferencia a esta exposición en relación a otros trabajos del artista anteriormente presentados ante el público. Bueno, a mí me parece importante la exposición en sí, porque es como una dinámica diferente a lo que se conoce de Juan Manuel Sánchez, donde es como algo más íntimo, porque lo que hace es bocetos, encabernos de apuntos, es algo que no estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados a la obra de Juan Manuel, que es más bien como la ilustración, ya pasada tinta, impresa sobre el libro y esta parte que es como más de boceto, de búsqueda, no es tan conocida. Entonces esa parte me parece fundamental y creo que la exposición, tanto la que se hizo en San Ramón como la que se está haciendo ahorita, tiene como esa lógica verdad, de exponer algo que tal vez no se conocía tanto, del trabajo de Juan Manuel Sánchez. Esta exposición fue curada por estudiantes de la carrera de Historia del Arte de la Universidad de Costa Rica. Irene Müller, estudiante de la carrera, comentó sobre el proceso colaborativo de esta actividad y su valor como parte de su formación. Como estudiante de la carrera ha sido muy importante porque fue un laboratorio que me acerca a la realidad. A las compañeras y a mí fuimos un grupo de cinco que por primera vez pudimos hacer curaduría con patrimonio cultural en un centro, sí, relacionado con la universidad, pero que adicionalmente estaba trabajando con el Centro Cultural de San Ramón, el Centro Cultural Histórico José Figueres Ferrer. Entonces se convirtió en un trabajo de múltiples partes donde nos permitieron a nosotras como estudiantes hacer nuestro trabajo curatorial, aprender y desarrollarnos en ese sentido. La exposición ya estuvo presente en San Ramón y la sede Rodrigo Facio. Sin embargo, se planea llevarla a otras partes del país, como Turrialba entre los meses de junio y julio, Guanacaste entre los meses de agosto y septiembre y Golfito a finales del año. No. 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 Gracias.